Con fuertes medidas de seguridad que incluyen más de 3.500 efectivos entre la policía y el ejército, hoy comienza en Los Cabos, México, la séptima cumbre del G20, el grupo de países con las economías más importantes del mundo que incluyen a la República Argentina. Sin duda, esta reunión de los jefes de Estado estará asignada por la crisis económica europea. En ese sentido, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que llegó ayer a Los Cabos, planteará que la crisis europea no se soluciona con más ajustes y volverá a bregar por la implementación de políticas económicas que tienden al desarrollo y a la creación de empleo decente a nivel global. Por otra parte, otro de los puntos importantes de la agenda que llevará adelante la presidenta serán las reuniones bilaterales que mantendrá con su par ruso Vladimir Putin y el flamante jefe de gobierno francés, François Hollande. Gracias por ver el video.